Buenas, hoy os voy a enseñar cómo solucionar el típico fallo de estos motores que parten el soporte protector del turbo. Esto es el turbo, esto es el protector, ¿vale? Pues este protector siempre se suele partir por el tornillo, este de aquí, ¿veis? Aquí no está, ¿vale? Y entonces tiembla un montón y cuando avalas el motor, por ejemplo, hace taca-taca-taca, ¿sabes? Suena mucho, ¿vale? Entonces, solución casera y rápida. Nada, desmontas la parte esta de la admisión del turbo, hacemos un agujero aquí en la chapa con el taladro y le metemos una brida de metal o alambre, por ejemplo. Así, un arreglo rápido, vamos, chapucero pero rápido. Y evitamos que tiemble. Y ya no tiembla. Y esto se hace en nada, en un minuto lo tienes hecho.